1, 2, 3 sonido, episodio 06. 1, 2, 3 sonido, episodio 06. Hoy, un programa especial. Nunca me imaginé esto, de verdad que sí. De tener a mi pana, Matt, de Charlie Papa. ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo andas, Pato? Todo fino. Bienvenido a Miami. Gracias, gracias. ¿Y qué consta? No sé, Pato es porque tú eres patolín. No, tranquilo, no tengo explicación. No, todo el mundo me conoce como patolín. Pero estoy muy contento de que estés aquí en Miami. Ya nos encontramos el viernes pasado. Fuimos a un local donde estaba Imperatori, Lucas, Luis Irán, recién llegado también. Estuvo muy fino. Y pudimos conversar un buen rato fino fino. ¿Cómo estás tú, Michoana? Bien, bien. Acá, sí, unos días en Miami, entre vacaciones y trabajo, produciendo un poco, pero más que todo para liberar un poco. No, claro. ¿Estás ahorita viviendo en Utah? Sí, sí, estoy allá. ¿Qué parte de Utah? Estoy allá en Salt Lake City. Ah, Salt Lake City, ok. Sí, sí, sí. ¿Es verdad que allá se inventó el fastidio? Más o menos. Sí, sí, sí. Muy tranquilo, muy tranquilo para allá, ¿no? Muy tranquilo. Es muy tranquilo. Primero tiene la fama de que es el estado de los mormones, que es como una religión. Verdad, sí he escuchado eso. Una de esas, es una religión que se inició acá en Estados Unidos, pero bueno, ya está en todo el mundo, pero ese es como el epicentro de esa religión. Entonces, al principio cuando dices Utah, dices, bueno, los mormones están allá. Pero también es un centro, uno de los principales centros para esquiar, más importante del mundo. Hubo unas olimpiadas olímpicas allá. Creo que ya están las olimpiadas olímpicas, unas olimpiadas de invierno, unas olimpiadas de invierno allá en el 2002 y la gente va y hace un montón. Y además hacen deportes extremos y tal. Entonces, hay buenas, también hay cosas que hacer, no es así como que donde se inventó el fastidio, pero sí es en el medio. O sea, cuando digo que se inventó el fastidio, es que es muy tranquilo, pues, o sea, a lo mejor no es, los días son así como que... Sí, bastante nieve, bastante frío, sí, sí, definitivo, pero igual. Allá creo que está la iglesia principal que en Venezuela había bastante, que es la iglesia de los santos de nuestros días, no sé qué cosas. Exacto, esa es, ¿no? Exacto, esas son las normas. Esa es como la capital de todas las religiones. Sí, ahí está como el Vaticano, entonces tiene una... Ah, exactamente, como el Vaticano. Como un lugar así, este, bueno, y va gente de todo el mundo, los creyentes y de la región y sí. ¿Pero te gusta? Sí, sí, definitivamente. También están llegando mucha gente, por ejemplo, de California, que ya prácticamente está saturada. Y llegan mucha gente de California buscando, este, una vida un poco más, este, económica. Y hay muchas empresas también que están llegando, entonces están poniéndose interesantes. Y lo que más me gusta es que se parece a Mérida, bastante. Ah, bueno, ya por ahí estamos bien. Sí, tienes la montaña. Porque Mérida es una tripa, man. Y el paisaje, sí. Bueno, eso es brutal. Sí, para mí es perfecto. Eso es brutal, porque... O sea, me imagino que tú, como buen merideño, debes extrañar que joder. Uf, uf, mucho, muchísimo. Porque yo cuando iba a Mérida a tocar allá, sobre todo en la época de mediados de los 2000, sobre todo en el Ojo del Queque, que me traen unos recuerdos más brutos. No, no. Y el Lug. Y el Lug, no, no, no. Y cada vez que iba, me recordaba, era como un San Antonio gigantesco. Bueno, claro, claro. Me lo tripeaba demasiado. Nosotros decíamos esto como que, no sé, como que San Antonio hubiese crecido más. Sí, sí, sí. Y o era, o era eso, o era, como te digo, o vivía en Bárquizimato o vivía en Mérida. Siempre estaban entre esas dos ciudades ahí como que, y Mérida me lo tripeaba mucho por eso mismo, porque me recordaba mucho a San Antonio. Sí, no, y yo creo que hay algo ahí que tiene que ver en la música. A nosotros muchas veces pensaban, pensaban que, o sea, casi nadie sabía que éramos de Mérida al principio. Pero mucha gente nos decía, ustedes son de San Antonio. ¿En serio? Sí. Debe ser por el estilo, no sé, por la vibra de la música. Yo creo que es el estilo, sí. Pero, sí, y... ¿Llegaron a tocar en San Antonio alguna vez? No, nunca llegamos a, no, no. Qué mal. Sí, sí, qué extraño, no, no... Sobre todo porque San Antonio siempre hubo, aunque sea, hubo una época, en los noventa San Antonio era... Las bandas de Caracas se mataban por ir a San Antonio a tocar. ¿Qué lugar había así? En los noventa había uno que se llamaba Out of the World, fuera de este mundo. Ok. Que era que las bandas de Caracas, por ejemplo, Soma Raza, CDM, o sea, bandas que estaban en ese momento, empezando, subían a ese local. Pero después había muchos locales. O sea, y el más llamativo y el que más dio que hablar fue Brooklyn, Brooklyn Pop, que era en Carrizal. Ahí se formó Candy 66, que antes se llamaba Numb. Los mentas, uno de sus primeros shows fue ahí. Horacero inauguró el local, o sea, fue un local como un CBGB, chiquitico. Pero, pero, esto es los noventas. Finales de los noventas, finales de los noventas. Finales de los noventas. Y hablando así, después en el dos mil, digamos, los dos mil diez había algo. Bajó mucho, bajó mucho. Había en locales muy pequeños. No muy famosos, pero muy pequeños. Muy pequeños. Lo que hacían eran muchos festivales. No pudimos, exacto. Festivales pequeños en, en, en los colegios. Ok. Sí, nunca estuvimos. Una lástima, pero sí, sí. Sí, porque hasta, hasta, tomate, candy, todos fueron. Qué raro que no fueron. No sé si es súper raro. Qué chingos. Sí, sí. Pero bueno. Eso fue culpa tuya. Tú tuviste que a ver, molleras el... Yo no, yo no, yo no. No, no, no. No, no, no nos invitaste. No, no, quisiera yo. Lo que pasa es que, no te creas, allá en San Antonio siempre fue como, había mucha competencia, este, entre las bandas. Había mucha competencia y todas eran, ¿cómo se llama? Muy, muy, muy jóvenes. Entonces había ese choque como que siempre era medio complicado. De ahí salió, bueno, la misma gente, ¿no? No, claro. O sea, la misma gente eran, no sé, los Jedi. El emblema. Sí, no, no. Pero en Mérida, yo sé que se llevan bastantes bandas, man. Y ahorita, y me estaba pensando yo hace poco, decía, hace poco escuché el disco Dios Le Pague. Y me empecé a investigar y es el, los integrantes, ahorita es un dream team. Total, total, total. Eso es, o sea, Trujillo, Andrés. Ajá, DJ Trujillo. Andrés Astorga, DJ Trujillo, que él, 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 bueno, él fue como el fundador de Dios Le Pague. Ajá. En ese momento, pero, Trujillo. Trujillo, sí. Ajá, ok. Y, pero ahora, bueno, él está en Berlín y es un DJ súper exitoso. Miescla en todas partes. Este, está Junior Low, que tuvo, estuvo en Los Paranoias. Tuvo su momento con Los Paranoias. Pero tuvo también Barbosa. Exacto. Está Carlos Imperatori, que, bueno, un productor súper conocido también. Ella es el productor, por cierto, de todo lo de Charly Papa. Y estaba Andrés Sosa. Exacto. Muy famoso en Facebook. Sí, sí. Y él, también el líder de la banda Submarino, que ganaron en las bandas con Candy. Con su hermano, también su hermano también. Con César y Garnica. Eran, todo esto eran Los Andes Electrónicos, ¿no? El comienzo. Sí, sí, exacto. Y todos formaron esta movida llamada Los Andes Electrónicos. Todos tenían, a veces, doble, dos bandas. Por ejemplo, Carlos Imperatori tenía también Sebas and Charles. No la conocía. Como DJs. Que después Sebastián Sinetar era el tumbador y así, ¿no? O sea, era un gentío. Nosotros, claro, a todas estas, éramos menores. Éramos, estábamos siempre ahí metidos en todo y en los ensayos y tal, aprendiendo. Pero no fuimos parte. Algunos podrían decir que fuimos la última banda de Los Andes Electrónicos. Pero no tanto. Fuimos como que ellos nos ayudaron a surgir. Pero no nos podríamos considerar parte de Los Andes Electrónicos. Y, bueno, y Jonathan, que Jonathan Bellomo, que es el guitarrista que fue después. Porque Charlie Papa comenzó como trío. Sí, sí, exacto. Y después Jonathan se metió. O sea, nosotros, por ejemplo, Charlie Papa tuvo varias alineaciones. El cuarto siempre estuvo distintas alineaciones. Siempre fuimos Osh, Félix y yo. Ok. Pero, por ejemplo, Darío Sosa, que es el hermano menor de Andrés Sosa. Los Sosa son una mafia ya. También tocó con nosotros. ¿Guitarra? Guitarra, sí. Pero después llegó Jonathan a raíz del primer disco. Cuando ya nos dijeron Junior Lobo y Jonathan. Ya creo que ustedes deberían grabar un disco. Ya como que, ya tienen con qué. Exacto. Entonces, grabamos el disco. Jonathan dijo, bueno, yo. No, bueno, nosotros le dijimos, Jonathan, tú podrías tocar con nosotros. Y encantado. Pero Jonathan y Junior fueron los que realmente terminaron de decir. Pero es que ustedes tienen que, realmente el disco lo debería producir. Es Carlos Imperatori, que está recién llegado. Había estudiado aquí en Full Sail. Y él está buscando bandas para empezar a producir. O sea, para ser productor. Porque ya había tenido los Olympics. Ya era como un rockero curtido. Pero no tenía la experiencia de la producción. Y ahí empezó. Nosotros tenemos el honor de que el primer disco producido por Carlos Imperatori es el disco de Charlie Papa. Quinta Juliana. Quinta Juliana. Después, bueno, me formó tumbador. Agarró tumbador en Caracas, el estudio. Y, bueno, produjo a produjo. No, no, se volvió un... Exacto. Pero tenemos esa... Y hoy día, incluso, sí, seguimos trabajando con él por eso, ¿no? Porque a estas alturas... Siguen trabajando con él. Él es bastante ocupado, pero hace siempre agenda para nosotros y poder seguir trabajando. Claro. Y es un rock... Tiene un sonido súper, súper impecable. A mí me encantan el sonido de los discos de él. Sí, sí. Exacto. Y más nosotros que tenemos esa onda. Y también... O sea, exactamente. Sí, sería buenísimo si un día pudieses producir también con él. No, me encantaría. No, y a por sí me gustaría invitarle al podcast también. También. Sí. Él tiene muchas historias. Sí. Pero... Pero sí, nosotros hicimos de una vez conexión con su visión de la música y sus gustos musicales. Y hasta el sol de hoy. Bueno, ahorita ya somos ultra panas, pero... No, claro. Al principio, este... Fue la música que realmente nos unió. Y después de Quinta Yuliana vino 20.000 Legos, que es para mí el mejor disco de ustedes. Sí, y... Y el disco como que le fue muy bien con ese disco. Sí, sí. Bueno, ese fue como nosotros pusimos ya... Muchas buenas críticas. Ya sacamos el primer disco y medio nos dimos cuenta que sí podía funcionar la banda como tal. Ya la habíamos tocado por Venezuela. Y bueno, pusimos toda la carne en el asador así, la invertimos. Discazo, discazo. Y bueno, el disco se grabó en Caracas. Después nos fuimos a México con Milo Freudeval. Buenísimo. Y se mezcló en Texas. Bueno, fue una experiencia... No, y lo bueno... Y se vio que a ustedes ese disco le sacaron el jugo. O sea, lo exprimieron bastante hasta Mano Poder porque... O sea, y tiene unos temas. De hecho, bueno, ahorita que estamos acá hablando, que te comento, estábamos ayer en este... En un evento y nos conseguimos a David Rondón. Ah, sí. Sí. Acaba de ser papá, creo, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, entre esos también igual... No, el disco 20.000 Legos. Entonces, Carlos, este... Dijo, epa, ese disco va a cumplir 10 años ya. No te creo. Pero, por Dios. El año que viene cumple 10 años. Salió en el 2010. Yo siento que ese disco hace como 5, 4 años. Por Dios, chamo. Entonces, estábamos con la idea... Ni habla Quinta Yuliana, que ya tiene ya 11, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ahí, no, 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 no. Entonces, nada, estamos pensando a ver si hacemos una edición especial. Ahorita que está toda la onda de los... De acetato. Hacer unas pocas, pero algunas copias en acetato. Inventarnos un evento alrededor de eso. No, por Dios. Este, Carlos me estaba diciendo que tiene unas canciones, este, unos, los B-sides o los demos. Porque sabes que uno cuando va a hacer un disco tiene, ¿qué te digo yo? 15, 17 canciones y se quedan 10, por ejemplo. Exacto. Aprovechar eso. Entonces, tenemos esos temas, están ahí, esas grabaciones. Pero es una primicia, ¿no? Sí. Entonces, este, quizás meter temas de eso, hacer una edición especial, bueno... Qué bueno, man. Lo bueno es que lo estoy diciendo aquí y ahora estoy comprometido. Vamos a ver si ya lo hacemos. No, no, no. Pero aprovechar que el año que viene ya se cumplen 10 años ese disco. Ojalá lo podamos hacer, porque sería una... Ese disco es tanto que le sacaste el jugo y le bajas o lo sacas el jugo. Sí, 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 sí. Hicimos un documental con Adrián, Adrián Ejea, que es el que produce nuestros videos también. Casi todos. Ahorita podemos hablar del otro que hicimos con Luis Irán. Exactamente. Pero Adrián, que es mi primo, él creció con la banda también. Más o menos la misma historia que con Carlos, ¿no? Empezamos juntos, pero ya ellos despegaron. O sea, Adrián también está en Barcelona y hace cosas con cine increíbles. Pero él hizo un documental que se llama Las últimas leguas. Creo que lo vi. Y ahí salen los panas así hablando sobre el disco. No, le sacamos el jugo. ¿Que sale Dictador? Sí, sale... Claro, Dictador ya había empezado. Que está hablando de los temas, que cuál es el que le gusta, que le tocaba más la fibra. Sí, sí, lo vi. Bueno, sale el mismo Luis Irán, sale este... Todavía está en YouTube, ¿no? Claudio Ramírez. Sí, está en YouTube, Las últimas leguas se llama. Sale Nana. O sea, salen todos hablando del disco. Es súper cool. Y bueno, DJ Trujillo produjo uno de los temas porque además tocamos los temas acústicos. Eso lo grabaron en Mérida. Sí, en una cabaña. Sí, sí, sí. Y sale Zamuro, que es un tema nuestro que fue uno de los temas que más pegó de ese disco. Lo grabamos con La Pia. Y hicimos una versión especial con La Pia Páez para ese documental. Sería bueno, lo voy a poner por aquí para que lo vayan a ver en la etiqueta que está aquí. Y así puedan refrescar la memoria porque tenía tiempo que no sabía que existía eso. Yo tenía tiempo sin verlo. Sin verlo, exacto. Y a raíz, cuando sacamos el último single, tuvimos una entrevista súper fina con Marco 77, que es un hermano así de la banda. Y él se acordó del documental. Y lo vi después y dije, chamo, que bueno, primero que me dio una nostalgia terrible. No, me imagino. Poniendo otra llora de una. Sí, pero de verdad quedó bien. O sea, yo dije, wow, esto sí nos quedó bien. Bueno, lo mejor lo que pueden hacer a lo mejor es que meterlo en algo en esa celebración que va a hacer el año que viene. Pues seguro. Algo tiene que hacerlo porque yo siempre, yo soy muy pesimista. Yo siempre digo que tarde o temprano en la internet se va a caer y toda esa cosa. No, sí, está la que va a haber una ola, una vaina solar que va a dañar todo eléctrico. Yo soy más fantasioso. Yo pienso que la capacidad no va a llegar. Ya no va a caer más ni un video más, entonces todo eso se va a caer. Entonces uno debería tener eso en físico. Sí, sí, en analógica, en cinta. Sí, porque a mí yo sufro un miedo y no sé por qué. Y bueno, ahorita hiciste un video con Luis Irán y sacaste un tema que lo grabaste el año pasado, que no nos pudimos ver. Exacto, a calma. Estuviste full ocupado, pero yo no tenía carro en esa época. Exacto. Y se me complicó bastante. Exacto. No pudimos compartir y tripiar. Pero sí, exacto. Entonces ya ahorita estamos lanzando esos temas que grabamos. Bueno, habían otros que habían quedado a medias, que son los que estamos terminando ahorita con Carlos. Pero sí, estamos como reactivando un poco a poco la banda que llevaba como dos años, un poco menos de dos años, sin sacar nada. Y lanzamos... Y un temazo, ya sacaron. Sí, coño, gracias. Luchamos el tremendo coro. Gracias, gracias. ¿Qué coro tiene esa canción? Bueno, ahorita le damos. Sí, ahorita le damos en los promos. Entonces, sí, lanzamos el disco, el disco del tema, pero tenía el tema, pero bueno, yo creo que fue en el camión o yo no me acuerdo. Para los que no saben, para echar el cuento cortico, hay un grupo de WhatsApp de varios colegas, muchos, o sea, como ocho, y lo llamamos el camión. El camión. Y a veces somos los primeros a escuchar los temas y todo eso, sí. Yo creo que por ahí lo lanzaste. Sí, no, y fue la idea, o creo que me... supe que... o sea, la idea de que Luis Irán estaba abierto a hacer videos. Sí, no, porque yo hice muchos videos con él. Exacto. Y él, me gustaba como trabajar Luis Irán porque él trabaja de poquito, hacía mucho. Exactamente. Bueno, yo creo que estás entendiendo... Sí, no, eso fue esas conversaciones que había, no, ¿qué tal? Pero ven acá, yo te hago el video, chamo, que... Entonces, este, de una vez, más allá... Te dijo qué hacer y ustedes lo hicieron por cada uno por su lado. Sí, y entonces Luis, de una vez, coño, piénsate a ver y, bueno, salió con esa idea fantástica de los... Oh, está buenísimo. De los Krubi, Maharishi, de los sesentas y... Y aparte tiene la textura de Luis, que es su sello. Tiene sus texturas y su sello y además hizo todo el arte, toda la portada. No, le echó un camión. Todas las presentaciones, como él hace... Luis hace todo lo que hace, lo hace súper bien. Pero lo impresionante es que más allá de la música y que uno es su fan de... Exactamente. Lo respeto muchísimo a nivel de gusto visual, ¿no? Sí, sí, es una persona que tiene buen gusto. Exacto. Y lo que me gusta es que con poquito hace mucho. O sea, no muchas personas hacen eso, de verdad. No, no, exacto. ¿Te gusta el último trabajo de él? Sí, me encanta, me encanta, de hecho. Me encantó, le he estado dando vueltas. A veces uno se pone... Me da un poco de fastidio que sean tan pocas canciones. Porque se repite otra vez rápido, pero bueno... Pero yo creo que explotó por otro lado. Uno venía acostumbrado con lo que hacía Luis. Ya con las últimas canciones venía como que... Sí, ya coqueteando con eso, ¿no? Y ya cuando saca esto, ya digo, no, chau, te pasaste. Sí, se pasó. Y aparte que lo grabó y lo maestricó él mismo. O sea, quedó súper bien. Sí, le quedó excelente. Mira, y bueno, te tengo que hacer esa pregunta porque me imagino que los que están viendo esto se preguntarán, ¿dónde están los otros Chalipapas? Bueno, nosotros, el bajista O'Chillé está en Buenos Aires. Perfecto. El baterista Félix está en Berlín ahorita. Y Jonathan, el guitarrista, está en Madrid. O sea, que están así. Ti, ti, ti. Sí, estamos ahí. Exacto. Súper regados. Y es lo que ha hecho difícil reunirnos a tocar en vivo. Porque todas estas ideas seguimos componiendo, nos mandamos ideas. Estos temas, por ejemplo, también se grabaron, pero eso se puede hacer a distancia. Gracias a Dios que está la tecnología que puedan seguir haciendo eso. Porque si no, yo creo que ya es horrible, ¿no? Más allá, claro, también tenemos nuestro grupo de WhatsApp. No, claro. Y uno habla ahí, claro, de todo menos de música, ¿no? Sí, no, no, no. Pero sí, tenemos la fortuna de que estamos en la era de... Bueno, pero esperando el 5G, ¿no? Que supuestamente... 5G. Sí. Pero 5G, espero no. 5G. Bueno, aquí, pero sabes que esta nueva tecnología dicen que se va a poder ensayar en vivo sin latencia. O sea, como si tuvieras a la persona al frente tal cual. Para ustedes eso es buenísimo. Sería genial, sería genial. Pero eso va a tardar un tiempo. ¿Y cómo? ¿Félix grabó las baterías en dónde? No, él estuvo acá también. Ah, ok. Sí, los básicos lo hicimos. Félix, Carlos y yo acá. Ok, ok. Todo en vivo. Ahí en Little River, que era el estudio que tenía... Vinilo. Vinilo, vinilo. Ahí grabamos las bases y después los overdubs sí los fuimos grabando poco a poco. Tuvimos incluso no solo los otros charlis, sino invitados. Chapislasca grabó en Caracas. Ah, ok, ok. A través de Héctor Castillo conocimos un tecladista que hizo algunas teclas para los temas también, que se llama Glenn Paschal y los grabó allá en Nueva York. Uy, buenísimo. Y estuvo, sí, estuvo muy fino. Y después, bueno, Luis Irán en Caracas mandó el video y todo el arte. Sí, se encargó el arte del cine. Es súper internacional. Estamos todos regados, pero se pueden hacer cosas todas. No, no, no. Y la idea es que en algún momento, después de sacar esta tanda de temas, podamos pensar en hacer una de esas giras que se pueden hacer ahora. Claro, porque yo me imagino que en Chile, Perú, los llaman, me imagino. Nos han contactado, claro, pero primero que hay que buscar el tiempo y segundo que hay que sacar bien las cuentas para que vengan. Exacto, la gente cree que vengan, pero no es tan fácil. No es fácil, y más sabiendo que no estamos todos, una cuestión de logística. De distancia. De distancia. Entonces, sí, en algún momento lo podremos hacer, pero por ahora estamos concentrados en sacar más música y reactivarnos un poco por ese lado. Es buenísimo. Me encanta que no paren. O sea, eso es lo... Por ejemplo, cuando vi un video de ustedes, no recuerdo el nombre, pero era el de las cabezas. Ajá, ajá, venga. O sea, me pareció genial que... Eso, eso. No se puede, no estamos, pero estamos. Sí, mira. Muy bueno. A veces uno se cansa un poco de eso, ¿no? Porque siempre, entonces tienes que inventártelas cómo hacer para poder estar, para poder salir juntos en un video. Por ejemplo, pues, o graba tú allá y esperar. O sea, cuando uno estaba acostumbrado a que estábamos todos en Mérida y ensayábamos y las cosas se daban. Tenía una rutina. Pero bueno, es la realidad y es la dinámica nueva de la banda temporal, ojalá. Sí, claro. Y nada, para adelante, ¿qué más? Sí, mira, hablando del grupo de este guasó que tenemos nosotros, a mí lo que me encanta de ese grupo es que todos ahí, a ver si lo puedo nombrar, a ver si me acuerdo. Está Vargas, Wilber de Luz Verde, está Boston Rex, está Juan Olmedo de los Mentas, estás tú, estoy yo, si se me queda alguno, Gustavo Casa. Si se me escapa alguno, disculpa, pero... Estuvo Carlos Angola, pero después mutó, mutó. No sé, sí, sí. Mutó. Hay algo en común que está en ese grupo y me saco... Ah, Boston. Ah, no, yo lo nombré. Y yo me saco de ahí que todos hacen canciones. Todos hacen canciones. Cuando digo esto es canción, o sea, hacen melodías, hacen letras. Para ti, ¿qué tan importante es la canción? Me explico. ¿Qué tiene que tener de importante una canción? O sea, que tú digas, wow, qué temazo, o... No, chavo, esto no funciona porque le falta algo. O sea... Bueno, es bastante... Es difícil, ¿no? Pero yo recuerdo que Camilo Freudeval, el productor argentino con el que hicimos parte de 20.000 Leguas cuadriláteras, él decía, para que uno sabe si una canción es buena, si escuchas el voice note y ya, y es buena ahí. Ok. O sea, solamente la guitarra y la voz, y si es buena ahí, bueno, ya, es una canción buena. Eso mismo me lo dijo Nana. O sea, el problema es que se han dado casos, y tú lo sabes, que tú tienes un tema que, bueno, no está mal, creo que algo se puede hacer. Claro. Y llegas al estudio, y a través de un productor, o no sé, otra persona, o tú mismo, ves algo y resulta que la canción estructuralmente no es una gran canción, o al menos no tiene la estructura clásica, pero termina siendo un temazo, por alguna razón. Tiene de repente un efecto en el teclado, una guitarra, un solo. Donde el productor también hace su trabajo, también. Exacto. Pero sí, yo creo, y es difícil, y es lo que hace tan difícil escribir en español, es que tiene que tener una buena letra. Y para hacer una buena letra en español, sin caer en lugares comunes, es difícil. Sí. Es muy difícil. Y más en rock, ¿no? Sí, claro. No es que yo haya compuesto en salsa o algo así, y sepa que es más fácil en salsa, ¿no? Pero al menos sé que en rock es difícil, porque el rock es como que, bueno, al menos las canciones en inglés son siempre palabras, ellos tienen palabras cortas. Sí, es muy diferente. En cambio acá, bueno, es difícil, y por eso es que uno, bueno, escuchando sobre todo el rock argentino, que es el que uno escucha. ¿Te gusta mucho? Sí, y las letras son poemas, y llevarlo a la música es importante. ¿Y cuál es tu exponente favorito del rock argentino? Bueno, hay muchos, pero yo creo que, y estábamos hablando, o sea, creo que hace poco, poco, hace dos años apenas, pero eso es poco, descubrí Charlie García. Ok. Pues yo, o sea, Fito, Soda, ¿sabes? Pero Charlie, yo no le había prestado mucha atención. Creo que fue a raíz de esas conversaciones, que es lo fino de estar en el chat con ustedes. Exactamente, exactamente, porque... Sale música, y salen recomendaciones, y uno, vamos a escuchar esto, a ver qué tal. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Rex me recomendó, me recomendó tequila, de España. Ok, ok. Y yo ni sabía que existían, y yo quedé pegado. Ahí creo que en una conversación, escúchate este tema de Charlie García. Sobre todo por Vargas, Vargas es súper fan de Charlie García. Y escuché este y el otro, y creo que ahorita... Y te quedaste pegado. Sí, siento que él es el verdadero precursor, ¿no? O sea, y al final, viendo entrevistas y todo, pues, él fue el que empezó, ¿no? Y al final, creo que todo sale de él, creo yo. No sé mucho de... Bueno, yo no le sigo mucho las pistas, algunas canciones, él amplió, si me lo vacilé completo. Sí, porque está, claro, está Spinetta y Spinet, es toda una cadena, el rock argentino es infinito. Un ADN, ¿no? Sí, pero Charlie García, me parece que este es el epicentro, bueno, a mi gusto, es una epigencia muy personal. No, es un dios. Pero sí, ahorita estoy, siento que Charlie García es el que más me gusta. Qué bueno. Y cambiando un poquito de tema, me acabo de enterar que eres padre. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama tu hija? Siete meses, Martina se llama. ¿Nació en México? Nació acá. Acá, acá. Esa es otra, verdad, para hablar, para que no se me olvide. ¿Estuviste en México cuánto tiempo? Sí, yo estuve en México desde todo el 2015, bueno, casi dos años, entre 2015 y 2016. ¿En San Luis Potosí? Estuve un tiempo en Ciudad de México y después en San Luis Potosí, y San Luis Potosí porque tengo familia allá, tengo ya primos mexicanos y todo, porque mi tía, mi madrina vive en México desde hace 30 años. Oh, ya. Entonces estuve en San Luis, una ciudad bellísima y me encantó, me encantó mi época allá. ¿Qué tal el clima? ¿Frío o calor? Normalmente es calor porque es un poco en el desierto, o sea, hacia el norte, pero no hace tanto calor ni tanto frío. Buen clima. En la mitad es un buen clima, los cielos son súper azules, son los colores de México. ¿Te gustó, Julio? Sí, porque siempre he dicho que como que tú vas a México, vas a Ciudad de México, y es una cara de México. Increíble. Es la nueva Nueva York para mí. Sí, sí. Ahí está pasando todo. Es un monstruo, es un monstruo. Sí. Y es una experiencia asombrosa, pero si tú quieres ver los colores de México, tienes que entrar a México. Ah, qué fino. Y San Luis Potosí es sin duda un representante súper colorido de lo que es la cultura de México y la comida y la gente, y yo lo disfruté muchísimo. ¿Te gustó el picante? Sí. ¿Sí? Sí, bueno, sí, de hecho ya soy un pro. Antes no. No, antes no tanto, pero sí. Todos lo comen con picante, es impresionante. Sí, todo hasta. No le eches picante, y para ellos es como que, o sea, el sal es picante, o sea, algo así. O sea, yo cuando estoy viviendo ya, no, te terminas acostumbrado, ¿qué vas a hacer? sí, sí. Te vas a poner a pelear por eso. Y de México, entonces, decidiste irte a Ayuda. Exacto, exacto. Estuve en esos estados y, pero bien, bien, ha sido una experiencia chévere. Pregunta que a nadie le importa, ¿y el idioma? ¿Qué tal? ¿Ya agarraste el inglés? Ahí voy, ahí voy poco a poco, sí, toca porque, bueno, allá arriba, sí, es complicado, o sea, allá arriba, bueno, prácticamente, este, hay latinos. Y hay muchos mexicanos también, ¿no? Sí, y la comunidad venezolana va creciendo poco a poco. Oh, sí. Sí, bueno, yo me sorprendí, fue un partido de Estados Unidos contra Venezuela, que hubo allá. Y había venezolano. Y guau, o sea, estaba bastante full, o sea, no full de venezolanos, pero había muchísimos, viviendo ahí, tranquilo. Son, son gente que están en, venezolanos en Utah, y si, ya cada vez hay más, abrió, por ejemplo, un lugar de comida en Maracucha, por cierto. Uff. Sí, buenísimo. Sí, 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 imagínate, imagínate, tienen hasta agüitas de sapo y todo. Agüitas de sapo, de Salt Lake City. Sí, exacto. Hechas en Salt Lake City. Mira, Matías, y otra cosa que te quería preguntar, ah, bueno, entonces, tuviste a tu hija aquí, Martina. Exacto. ¿Qué tal es la experiencia de papá? Bueno, genial, genial, de verdad. Sí, además que estamos con la familia allá, y no ha sido como que, sé que a veces es difícil si, para muchos amigos que también salieron y tuvieron hijos y están solos. Sí, exacto. Es complicado, pero nosotros, o sea, hay bastante ayuda que, bastante gente que no. ¿Tu mamá está allá contigo? No, mi mamá no. Ok. La familia de mi esposa y todo eso. Ok, ok. Pero, pero sí, están todos. Sí, se siente ese calor, hay unas veces que está en la familia el esposo, la esposa y el hijo. Toda la familia está regada, en cambio, es como mucha suerte tener la familia. Exacto, el núcleo está allá, y bueno, mi mamá va siempre, y se queda, se queda por temporadas, pero, pero sí, no, no. Y chocha con la niña. Claro, claro, pero ha sido una experiencia súper, justo estaba hablando con David Rondón de eso, que él, y ha sido una experiencia. Bueno, porque él, creo que también, es su primera hija, ¿no? Sí, ahora, lo que pasa es que es bebé, ¿no? O sea, tú, tú, tú me podrás decir, cuando crecen un poco más, quizás se pone un poco más heavy la cosa, ¿no? No sé. Bueno, en mi caso no, en mi caso, todo tiene sus, sus contra, pero, yo siento que se aprende bastante. Sí. Pero la etapa de un añito, de dos añitos, me la tripié mucho. Sí, me la tripié mucho. Es una etapa bien bonita, de un añito tres. Mira, Matías, que te iba a decir yo, ¿y cuántas, de este, cuántas veces está Miami? El, bueno, desde que estoy acá, esta es la segunda. Esta es la segunda. Sí, pero antes, claro, no venía, bueno, a los parques y tal, pero nunca me había vacilado bien la, la movida de Miami, eh, como músico ya, ¿no? ¿Y te gusta? Sí, guau. Además que, que cada vez hay, hay, hay más movida realmente de rock. Sí, sí, sí. Que antes no había tanta. Y, bueno, y están los panas, y muchos, muchos, muchos planes, muchos planes, este, te ves con gente, este, sí, me encanta. Te lo estás tripeando. Sí, sí, estoy tripeando. ¿Conoces bien la ciudad o la conoces poco? No mucho, poco, poco, sí. ¿De lo poquito que conoces, te gusta? Sí, me gusta, me gusta, sí. Yo cuando hablo con los otros entrevistados que he hecho el podcast, todos les gusta Miami, todos, creo que cada quien tiene su definición. Claro, tú lo estás viendo como turista, vamos a decir así, digámoslo así, sí, sí, y siento que está creciendo bastante, siento que es como que sí, todo, Bueno, sí, y un montón de construcción. Sí, sí, está creciendo muy rápido. Y justo estaba hablando con mi papá, le contaba esto y me dice, no, pero es que yo vi, acabo de ver un documental en Discovery, que es que en 25 años se va a hundir. Yo no sé por qué están haciendo todo ese edificio ahí, eso se va a hundir. Y yo, bueno, pues no sé, no creo, porque si no, no estuvieran haciendo todo ese edificio. No sé, esperemos que no. Esperemos que no. ¿Y no te ves viviendo aquí? Sí, sí, bueno, de verdad que sí, o sea, este, me gustaría, me encantaría, pero. Está como pequeño así, así como. Sí, uno dice, ¿sabes? Aunque obviamente no, tú lo que, lo que te dice todo el mundo, que vive en algún lugar que tú llegas y dices, ay, me gustaría vivir aquí, te dice, bueno, no sé, o sea, no es lo mismo vivir que estar de turista, ¿no? Exactamente. Habría que ver, que probar, pero bueno, todos los panas, como tú, este, otros panas, Carlos, que están acá, me dicen que se la pasa bien, y que siempre hay un plan, y que hay cosas que pasan. Sí, no, no, siempre hay un plan, y siempre es una ciudad que está en movimiento. Exacto. Siempre, siempre está pasando algo. Por cierto, te iba a preguntar, allá, ¿qué conciertos has ido allá? ¿Has ido a concierto? Sí, 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 bueno, es lo bueno, de repente es un poco, Salt Lake City es un poco, más alternativo. Sí. O sea, pasan cosas como que es Kurt Vile gratis en un parque. Ok. Por ejemplo, Spoon. Tú me contaste que viste, yo siempre que he picado, yo quería ver Spoon, me dijiste que es algo alucinante. Alucinante, o sea, son esas bandas que tú dices, si el mundo fuera otro, deberían llenar estadios y ser como los U2 de ahora, ¿no? O sea, una cosa así. Sí, porque el show es alucinante. Ahorita van a tocar con Cage the Elephant, Beck, y Spoon. ¿Acá? Sí, en West Park Beach. Wow, ok. Y la entrada a 20 dólares. ¿Qué? Bueno, imagínate. No, impelable, hay que ir. Hay que ir, sí, de verdad que sí. Pero bueno, ese disco de Cage the Elephant está increíble. Está bueno, está bueno. Es como un combo, ¿no? Ahorita, porque ellos tienen un tema con Beck, entonces ahora también. se juntaron, hicieron como una especie de, de comunidad. Exacto, sí, bueno. Una comunidad así como que, y están haciendo los shows, Sierra Beck, creo que Abre Cage the Elephant y Spoon y Sierra Beck. Ok. Pero eso hay que verlo, brother. Sí, eso. Sí, yo solamente Spoon y estuvo increíble. El año pasado lo viste. Ajá, y The War on Drugs lo vi también. Qué tal. Alucinante. Y lo peor fue que los vi, también, súper, la entrada a 20 dólares, y, y, y habrían, qué te digo yo, 500 personas. No te creo. Y al mes se ganaron el Grammy. Entonces ahora, ahora un, o sea, debe ser más complicado, ¿no? Un escaloncito más. pero, wow, esa banda me fascina, me encanta. Por, por cierto, quería preguntarte una cosa ahora que estamos acá, Fernando, ¿tú qué opinas de ese término, de esa definición, that rock? That, ¿cómo es? That rock. Así como que rock para papás. That rock. That rock. ¿No sabías? Primera vez que lo oigo. Bueno, eso, no sé si sean ideas mías, pero, ahora, no sé, resulta que toda la música que a mí me gusta, ajá, es catalogada, etiquetada como that rock. Como para decirle a los jóvenes, o algo así, así lo veo yo, que como que, eso es de papás, mosca. No se escucha. Y, o sea, no entiendo por qué, porque es la música, es la mejor música. Y entonces yo digo, y son bandas actuales, claro, no son nuevas, pero, pero son actuales. Como Wizard, por ejemplo. Bueno, Wizard es súper that rock. Ah, sí. Súper, claro, pero. Me estoy desayunando con eso. Te estoy diciendo que eso es, Wizard tiene 20 años. Sí, 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 Pero, pero, World on Drugs no, Spoon no, no tanto. Y según eso es that rock. Eso es that rock. Matt DeMarco es that rock. Entonces, como que todo lo que es de pinga, no sé si se puede decir. No, sí, 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 tranquilo. Es that rock. Brother, me estoy desayunando con eso. Y entonces es fastidioso, o sea, porque, no sé, no es que tenga nada en contra de los papás, ¿entiendes? Pero es como que algo me parece que es un poco despectivo. ¿Y qué? ¿Grandpa rock? ¿Es los Beatles? Será, será. No, bueno, también, bueno, Bruce Springsteen, todo eso es considerado that rock. Que eso, en su época era Heartland Rock. Qué locura. ¿Dónde le diste eso? O será que yo estoy, bueno, no, si yo lo he visto en muchas partes. ¿Sí? En muchas partes, sí, sí. Lo he visto en muchas partes, este, por ejemplo, Enemy, usa, usa ese término, creo que Pitchfork también, estas revistas. ¿Cómo es como para clasificar los géneros? Sí. Eso es that rock. Sí, sí, te metes en YouTube. Pero es despectivo. Creo que en YouTube, no sé, siento, si no es despectivo, siento que es como para, de alguna manera, separar. exacto. Y es posible que, yo no sé, no sé de verdad, no sé. Porque yo todo lo que escucho, bueno, será that rock, porque yo escucho Wizard, este, YouTube, todas esas cosas. Todo, todo. Vas a ver qué busca para que veas, o sea, casi todo lo que nos gusta. es that rock. Ni en Spotify he visto ese, ese. Ah, no, pero, por ejemplo, en Apple Music, el Día del Padre, hicieron un playlist que se llamaba that rock. Pero ahí empieza la cosa. Y ahí, poquitín, estaba toda la, yo, bueno. Pura música que te guste. Pues mala suerte, porque está buenísimo este playlist. Ah, ¿y qué será lo nuevo ahorita? O sea, aparte del reggaetón. yo no sé, yo de verdad que no sé. Bueno, es como un poco, debe ser que tiene un poco más de hip hop, y electrónica. ¿A ti no te ha pasado, por ejemplo, un amigo tuyo, no sé, qué sé yo, un amigo tuyo que tenía gustos musicales iguales, no sé, y viene ahora y te dice, chamo, qué bola, lo has hecho, que es Bad Bunny con J Balvin. Chamo, yo no entiendo, o sea, yo sé que tú hice errado, yo no sé, pero no, no, no. Puede ser que por eso es que existen géneros, que te cataloguen como that rock, porque quizás sea esta. ¿Te bloqueas automático? No, sí, quizás estamos bloqueados para hacer esa, o sea, yo por ejemplo hip hop tampoco lo entiendo, o sea, todo este, no, no, no lo entiendo, y puede ser que este sea mal de nuestra parte, que no estamos como haciendo. exacto, no es que estemos mal ellos, puede ser que estemos mal nosotros, yo por mi caso, ahorita, yo fui a ver un grupo que se llama 21 Pilots, y es un grupo de ahorita, como que lo que está en tendencia ahorita, y yo dije, coño, no sé por qué, era un rap, yo no, ay, lo pasaba en la radio. Después, veo que tienen una canción, que es la de, que es como un rig, o algo así, y digo, coño, aquí hay acordes, digo yo, aquí hay canción, bueno, tal, veo que Héctor, de Cacero Luz, va al concierto, y lo recomienda, que bole, tal, 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 entonces yo le digo, chamo, ¿qué tal es la banda? Marico, tienes que ir, porque la vaina es un pedo, tal, tal, bueno, decidí ir al concierto, que tocaron al principio de junio aquí, brother, yo me sentí un viejo, porque todos, con unas líneas amarillas, todos, era una camada de fans así, pero chamo, me quedé loco con el show, y es una música súper, completa, tenía rap, tenía el tipo a veces cantaba como The Killer, otras veces rapeaba como Enemy, o sea, de lo nuevo ahorita, de lo nuevo, si yo tuviese 17 años, esa fuese mi banda, pero hay cosas que yo digo, por ejemplo, el último disco, creo que se llama, Oasis, que es de J Balvin, con Bad Bunny, chamo, le están echando flores, pero tipo que yo decía, chamo, y no sé qué pasó, yo me enteré, porque se llama Oasis, y yo así, a una amiga, a una favorita, yo, ¿cómo le van a poner Oasis? o sea, ¿por qué? no daño, horrible, pero sí, bueno, esta revista Pitchfork, me estaba diciendo Carlos, que le puso 8 estrellas, exacto, a un disco de reggae, entonces, nosotros que estamos mal, que estamos cerrados, yo creo que estamos mal, mucho tax rocks, yo siento, yo siento que tenemos que estar mal, porque es que no puede ser, pero bueno, o sea, porque si, no lo voy a negar, si hay producción, si hay, si ya lo hay, pero no me llena, no me aporta, exacto, no me aporta, que tú digas a mí, que tú digas a mí, chamo, si es bueno, no sé, no sé, hay otras cosas, que a lo mejor yo puedo escuchar, no sé, el último es Juan Luis Guerre, yo creo que, es más interesante, y, y es mucho mejor, que eso, bueno, y capaz, y ya pusieron, that merengue, y eso es Juan Luis Guerre, y los que escuchen esa, esa cosa, pues saben, no, es que es increíble, todo lo que es bueno, entonces está mal, la verdad, eso es raro, o puede ser que sea una manera, de generar realmente música, de esta época, porque no sé, no sé tú, pero, por ejemplo, en mi caso, uno siempre está viendo, hacia atrás, coño, vamos a tratar de reproducir, estos sonidos, de los 70, con la guitarra, del 60 y tanto, exacto, y, que ha hecho como grabar, en esa época, y, estas secuencias de acordes, que tal, me recuerda, no sé, Abbey Road, X, uno siempre está mirando para atrás, exactamente, pero es que en los 60, pero es mentira, porque en los 60, también miraban para atrás, ellos, los ingleses, lo que hicieron fue ver el blues, este, African American de aquí, exacto, y lo inglesearon, pero ellos, escuchaban música de los 40 y de los 30, ¿no? Pero, por ejemplo, discos como Sgt. Peppers, era completamente revolucionario para su época, ahí no había nada hacia atrás, fue completamente, empezar de cero, de cero, y, quizás sea una manera, de empezar de cero ahora, para tener la música realmente de esta época, que no había nada como eso antes, quizás, y en ese sentido, bueno, tienen razón, y mi respeto, y échenle bola, estoy de acuerdo contigo, pero yo no, yo no puedo, no, yo aprendí, como decir, a decir, este es su momento, para los, para los que les gusta esa música, a los chamitos, que no es Dark Rock, es su momento, te lo respeto, fino, listo, pero, sí aprendí, abrirme un poquito, decir, bueno, vamos a ver qué tal de nuevo, me abrí con esta banda, me gustó, vi que hay una especie de comunidad entre ellos, me pareció muy, muy fino, me sentí mucho como, por ejemplo, cuando, no sé, como, como cuando yo veía, por ejemplo, que no sé decir, de esos renden públicos en mi época, decir, bueno, yo viví esa época, entonces, estos chamitos también, están viviendo su época con esta banda, entonces, lo respeto, pero si siento como que, digo, no sé, un tipo que yo respetaba, no sé, me diga a mí, no, que es un discaso, chamo, no sé, estoy mal, yo estoy mal, yo sé, no sé, yo quiero verlo así, exacto, yo decidí decir, yo, yo soy un, yo no sé nada de música, yo no sé nada de música, así que, perdón, pues, a mí, Lucas, Lucas me dice, chamo, mientras sale un disco de, de Bad Bunny, yo me voy para atrás, me voy más para atrás, me voy para atrás, porque no, ese sí es cerrado, no, yo no me la calo, Matt, ¿qué estás escuchando ahora? Últimamente, el nuevo disco, yo creo que, de J. Barber, no, no, me encanta el, Help Us Stranger, de, de Raconteurs, ¿el nuevo? El nuevo, sí, este, malandroso, ¿no? Me parece una obra maestra, ese disco, de verdad que, impresionante, es que ya guay, pero y siento que ese es el mejor proyecto, de él, pero es mi opinión, ¿no? Pero siento que ese es el mejor proyecto de Jack White, aparte de White's Drive y solo, y el solista, y sí, ¿te gusta más de Raconteurs? Dead Weather, creo que él tiene otro, ¿ah, tiene otro? Dead Weather, sí, que es él, él es el baterista, pero sí, yo siento que Raconteurs, sin duda, y te has vacilado ese disco completo, sí, sí, me encanta, le doy vueltas y le doy vueltas, pero, tiene unos muy buenos riffs, eh, pero bueno, hay muchas, hay mucha música ahorita, pero, Mark de Marcos, ¿te gusta? uno de los que, a mí me lo pegó, el Vigilar me pegó a Mark de Marcos, y, me volvió el cerebro, sí, exacto, y después me dijo, no, mire, también está Cuco, está, uno, un chileno, un argentino, creo que, este, pero Mark de Marcos me gusta mucho, sobre todo los primeros discos, que son como más, sí, 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 exacto, y, el nuevo disco de Cage the Elephant, que justo estábamos hablando, hay un tema que escuché antes, ayer, social, social, no sé qué cosa, muy buena, que es buen tema, brother, y ese, exacto, así se llama el disco también, y, y está, está muy bueno, está muy bueno, recomendado, y, yo no sé si lo produjo Beck, o lo que sea, pero tienen un tema con Beck, y a mí me suena bastante a Beck, al menos el último disco, no, no el, el Morning Face, que fue el que ganó el Grammy, el que vino después de ese, creo que el año pasado, ¿te gusta mucho Beck? Sí, 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 ¿cuál es tu disco favorito? Es muy bueno, creo que el Morning Face, ha sido como que el, su cúspide, porque ya, ya llegó a ser un súper compositor, ok, y, bueno, es un disco prácticamente, muy acústico, y mira que Beck tiene discos, tiene discos, pero, exacto, para que te guste ese fue, claro, no, y yo, o sea, si tú me preguntas, canción número 5, del segundo disco, no me lo sé, o sea, yo sigo a Beck, pero no es que haya escuchado todos sus discos, al pie de la letra, pero ese Morning Face, a mí, me parece que, a mí su disco de bandera, siempre será Odilei, por los loops, por los samples, y que te ha producido por los, The Dust Brothers, siempre, me encanta ese disco, época, hay uno que se llama, eh, ¿qué onda, Güero? Eh, Güero, 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 solamente Güero, y la canción se llama, ¿qué onda Güero? creo que se llama así, ese también es producido por ellos, ah, ok, por eso, ese disco también, me marcó un poco, a mi criterio, es como el primo de Odilei, o sea, es como el, sí, es como que el hermano menor, algo así, pero, ese disco es mi bandera, y de Mérida, ¿qué estás escuchando? o sea, ¿qué banda ahorita hay en Mérida? que tú sepas, desde que te has venido para acá, he estado un poco, un poco desconectado, eh, pero, antes de, por ejemplo, antes de irnos, había una banda que, que nos gustaba mucho, y eran, y eran nuestros panas, que se llaman los Ainhoa, y tienen, hay un, eh, es un, hay un buen cuento de eso, ¿no? Sí, que tú me estás echando. Sí, ellos son, ellos son de un, de un, de una ciudad que se llama El Vigía, eh, normalmente, de El Vigía, lo último que se te va a ocurrir, es que va a salir, una banda de, de rock de ahí, porque, bueno, es un, es un lugar donde, más que todo, vallenato, y cosas así, ¿no? Pero no, ellos son increíbles, y llegaron, cuando nos mostraban los temas, uno decía, guau, o sea, genial, Nacho Mateis, ellos comenzaron trabajando con Nacho Mateis, que también es de los Andes Electrónicos, es de ese grupo de esa época, él tenía Nacho y los Electronautas, y todo esto, eh, y bueno, el, ellos, ahora están como viendo, ya grabaron su nuevo disco, y yo tuve la oportunidad, a través de Jonathan, de escuchar algunos temas, y está increíble, estén pendientes, yo no sé cuándo lo van a sacar, esperemos que pronto, pero, pero están muy buenos, creo que son, lo de Meria, lo siguiente de Meria, van a ser ellos, porque son, son muy buenos, y va a salir algo de ellos importante, y de resto, sinceramente, no, no, no sé, no estoy seguro, desde que te viniste, no has escuchado nada, no he escuchado más nada, de Meria, seguramente hay, seguramente hay, hay buenos músicos, siempre, pero no, ahorita no estoy muy al tanto, es igual como en San Cristóbal, había buenas bandas también, había una en los, a finales de los 90, que se llamaba Tricolor, ok, Tote, Tricolor, sí, no me acuerdo, era en San Cristóbal, había bastantes buenas bandas en San Cristóbal, y después, se desaparecieron todas, sí, bueno, hay, y en Merida, bueno, ni hablar, exacto, estaba Billis, me acuerdo de Billis, ¿te acuerdas de Billis? sí, sí, claro, la Billis, la Billis, ah, siempre ha habido, ¿cómo se dice? ciclos, ¿no? se cumplen ciclos, siempre había una banda, sobre todo, la referencia de uno era el festival, una banda que, como no había internet, cuando decían, la banda de los Andes, siempre había una banda, y uno se enteraba de lo que pasaba allá, el circuito de los Andes, el circuito de los Andes, y siempre uno sacaba una banda de ahí, me acuerdo de Billis, me acuerdo de, Submarino, Submarino, Bielma Hurtado a las porras, Desmarino, ese Billy, no me acordaba de eso, bueno, tú sabes que, Bielma, no, Daniel Hurtado, Daniel Hurtado, él trabajaba con, con la orquesta sinfónica Simón Bolívar, ¿en serio? pero era como, bueno, no sé, él tenía un puesto ahí, me acuerdo cuando fuimos a lo del Rocamau, yo lo saludé, y le iba bien, pero ahorita está dirigiendo, una sinfónica completa, él es el director principal, como así, y dudamel, en no sé cuál ciudad importante de China, ¿en serio, man? sí, 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 ¿ese pana? él, sí, sí, bueno, saberlo, sí, no, bueno, uno se entera porque él es de Merita, pero si estás, viste que estás al tanto, sí, sí, pero, pero él, bueno, él era muy bueno, y además él era saxofonista, y se la pasaba por ahí, un Hurtado a las Porras, me acuerdo, sí, porque era, uno se llamaba, el apellido Bielma, el otro Hurtado y el otro Porras, entonces Bielma ha Hurtado a las Porras, buen nombre, Porras es médico, ahorita se, él se grabó de médico y tal, le va bien, pero, ah, bueno, y César Bielma está en Houston, y tiene su banda, y también le va súper bien, estuve hablando con él hace poco, no, la banda, ahora que me estoy preguntando, la banda que no era tricolor, Triciclo, Triciclo, ¿te acuerdas? sí, era de San Cristóbal, eso era lo que yo toqué una vez con ellos, en Caracas cuando fueron una vez, bueno, Matt, chamo que fino, wow, se hizo corto, ¿no? se hizo corto, ¿te pareció? bueno, creo que para nosotros, porque hablamos mucho, 50 minutos, sí, hablamos mucho para, de verdad, un, a tus fieles oyentes, un mensaje, no, bueno, este, no se despeguen acá, desde el podcast de Patolín, que esto se viene muy, muy bueno, tiene muchísimos, invitados súper finos, estoy seguro que, él no está, él no está leyendo un, sí, esto, no, no, me encanta porque yo, con la idea, me encantó, y bueno, apenas vine, nos comunicamos para, claro, para poder, no, y aparte, quedamos picados la otra vez, que no nos pudimos ver, y sobre todo, dile a la gente, que se pregunta por Charlie Papa, bueno, ya tú, ya hablaste que viene con algo súper fino, pero, que por ahí viene algo, sí, ahí estamos, este, síganos en nuestras redes, por ahí seguimos activos, no, súper activos, pero, siempre posteamos cosas y tal, pero lo bueno es que está, sí, arroba, guión bajo, Charlie Papa, en Instagram y, y Twitter, y en Facebook, Charlie Papa, fino, bueno, y nada, pendiente, bueno, vamos a sacar nuevos temas pronto, qué fino, man, esperemos que escucharte pronto, gracias, mi brother, no, no, tranquilo, ven, a tu orden, uno, tres sonidos, tres, cuatro, un, 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 un,